Muy buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias hasta este momento. Autoridades de salud actualizaron las nuevas cifras de COVID-19 al corte del 28 de julio del 2020. De los confirmados acumulados, suman 4.094 casos. Lamentablemente, el número de defunciones es de 851. En las últimas horas aumentaron 44 casos positivos y se registraron 8 defunciones por coronavirus. Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del PAN en Morelos, rechazó categóricamente que se tenga la intención de ir en alianzas con otras fuerzas políticas para el proceso electoral del 2021. El presidente del Blanquiazul dijo que Acción Nacional presentará una plataforma política y candidatos que sin duda sean la principal opción de cambio para la situación actual, donde contemplen en primera instancia a los más vulnerables y a los más necesitados. Un grupo de comerciantes del Pueblo Mágico de Tepoztlán denunciaron que el alcalde Rogelio Torres podría estarse beneficiando de las reaperturas de hoteles y empresas de aquella localidad. Lamentaron que han hecho a un lado a los pequeños comercios, quienes fueron amenazados de permitir su operación hasta finales de este año 2020 o a principios del 2021, impidiendo su reactivación económica. El secretario de Gobierno Pablo Ojeda sostuvo una reunión virtual con Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta reunión se realizó con el objetivo de revisar proyectos pendientes que Morelos tiene desde la anterior administración. Entre los proyectos se encuentra la conclusión de la reconstrucción del edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la restauración del Palacio de Cortés, así como la regularización de los predios de la colonia Patios de la Estación en Cuernavaca. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook, 24 Morelos Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos YouTube, 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com Todos los días top Das Sound Gracias.